Bueno, y ahora quiero mostrarles cómo un pequeño negocio en El Salvador se ha convertido en uno de los más reconocidos con el apoyo de una máquina innovadora para hacer tortillas. Julio Guevara visitó el negocio de Francisca y nos cuenta más. A simple vista parece un negocio cualquiera, pero estamos ante la tortillería más famosa de El Salvador. Sus pedidos son grandes, realmente grandes. Aquí al día se hacen más de 15 mil tortillas. Tenemos bastante demanda gracias a Dios, la tortilla les ha encantado a las personas y a eso surgió de que consideramos una maquinita para poder cubrir las personas que no nos vienen al trabajo. El lugar se llama Tortillería Francisca y lleva décadas elaborando este alimento ancestral. Abastecen a comedores, restaurantes y a otros clientes que llegan por sus tortillas calientitas. El trabajo es tan demandante que las manos de las trabajadoras ya no fueron suficientes. Así que la propietaria del negocio decidió invertir en una máquina que logra literalmente disparar una tortilla por segundo. ¿Qué les parece? Lo que quiere es aprender a agarrar las tortillas porque al principio uno como no se ha acostumbrado, ¿verdad? O sea, como se obliga cuando mira el gran juguete de tortillas así. Esta máquina es una salvación para este grupo de tortilleras. Incluso se ha convertido en un atractivo porque muchas personas llegan al lugar no solo a comprar, también a observar la famosa tortilla machín que está robando miradas y ayudando al sostén de estas incansables mujeres. Pues la verdad es los años de experiencia que tenemos ya, por lo menos yo ya tengo ya casi para 24 años de trabajar en esto. Una tortilla por segundo rompe récord en realidad. Por eso la tortilla machín ya es deseada en muchos negocios. En El Salvador, Julio Guevara, Noticias Estrella TV.